Hoy en Curioseando, el otoño. Los investigadores han descubierto que la falta de vitamina D reduce la descomposición de las grasas y desencadena el almacenamiento de grasa. Por lo tanto, la falta de luz solar puede provocar que engordemos con más facilidad. Otros estudios, en cambio, han llegado a la conclusión de que es mayor el número de personas que pasan de solteras a en una relación o comprometidas en otoño comparadas con cualquier otra estación. Esto puede ser porque los hombres y las mujeres experimentan un nivel más alto de testosterona en los meses fríos. Otro estudio dice que los bebés nacidos durante los meses de otoño tienen más probabilidades de vivir hasta los 100 años que los nacidos durante el resto del año. El estudio encontró que el 30% de los centenarios estadounidenses nacidos entre 1880 y 1895 nacieron en los meses de otoño. A pesar de que muchas personas asocian la aurora boreal con el invierno, la estación más activa es en realidad el otoño. En otoño, algunos animales se preparan para el invierno comiendo comida extra y almacenándola en forma de grasa corporal. Usan esa grasa para obtener energía mientras hibernan, como los osos, los zorros, las ardillas y algunos murciélagos.